Hola, mi nombre es Paulina Sepulveda, yo soy ingeniera agrónomo, investigadora de INE a la platina. Hoy vamos a conversar de una enfermedad muy frecuente en los huertos de durazno y necterino y esta es la cloma. Esta enfermedad aparece en primavera, sin embargo, en el momento de controlarla o prevenirla es justamente en otoño, a caída de hoja. Los síntomas se presentan principalmente, como mencioné, en primavera y se refiere a un encrociamiento de las hojas, plantas que toman una coloración roja y van transformándose a color gris y posteriormente se caen. Esto produce el debilitamiento de la planta y si no se hace absolutamente nada, la próxima temporada vamos a tener ramillas muy débiles y por lo tanto el árbol va a perder su vida útil a través del tiempo. Esta enfermedad es producida por un hongo que se llama tafrina deformas, que es del grupo de los ascomicetas, ¿cierto? Se caracteriza entonces por tener un tipo de esporas que se llaman ascos y que son precisamente las que crecen en la hoja y eso hace que la hoja se vea gruesa. Entonces hace que esa hoja se debilite y finalmente se caje. Muchas veces se puede confundir de lejos con un problema de pulgón, por lo tanto hay que tener bien claro y reconocer la enfermedad para poder diferenciarla. Pero también la enfermedad cuando hay primavera fluviosa, que es justamente la condición que la favorece, puede producir síntomas también en los frutos y dañar notablemente el fruto porque pierde completamente la calidad comercial. Los frutos se ven con unos englobamientos, como se observan en las imágenes, y que realmente, como mencioné, pierde la calidad comercial y por lo tanto la producción de ese agricultor va a ser notablemente disminuida. La diseminación de la enfermedad es solamente por el agua, es decir, lluvia y viento. Esta enfermedad no se disemina ni por la poda, ni por plantas enfermas. El hongo permanece en las yemas de las ramas, ¿cierto? Y va a expresarse cuando llega la primavera, especialmente en primavera fluviosa. Como se expresa justamente en las hojas que están recién brotando. Cuando el tejido es absolutamente tierno, es ahí donde el hongo es capaz de afectar a la planta, digamos, a las hojas. Y por eso hay veces que hay hojas en que hay una parte que está dañada y no toda la hoja es la que está con los síntomas del hongo. El hongo permanece en las yemas a estado latente. Si las condiciones no son favorables, no se va a expresar y va a esperar hasta una primavera fresca y lluviosa, que es lo más importante. Debemos controlar la enfermedad y las experiencias que nosotros hemos tenido es que la mejor época para controlar la enfermedad es justamente en otoño, cuando se están cayendo las hojas. ¿Cómo lo controlamos? Con aplicaciones foliares de productos públicos. En el mercado existe una gran variedad de productos públicos, óxido coproso, óxido de cobre, hidróxido de cobre, etc. Y todos ellos son eficientes. Solamente es importante saber el tamaño de la partícula de cobre. Mientras más pequeña sea la partícula, mejor va a ser su distribución en el árbol. Cuando hay un 20% de hojas caídas, entre 10 y un 20% de hojas caídas, debemos aplicar el árbol con quicidas en base a cobre. Y después de entre un 60 y un 80% se hace una segunda aplicación. Y si en general el agricultor sabe que en esa zona ha tenido muchos problemas de cloca, debe hacer una tercera aplicación más o menos con un 100% de hojas caídas. Posteriormente, con esas aplicaciones no debería tener cloca en la temporada primavera. Si es que hubiera un ataque de cloca, debería aplicarse otro tipo de fungicida. El cobre ya no se puede aplicar cuando ya brotó, porque es fitotóxico, pero hay otro grupo de fungicidas que pueden ser aplicados en el momento de la primavera. Pero nuestra experiencia, repito, es que debe controlarse en el momento de la caída de las hojas. Pero realmente es una enfermedad que debemos prevenir y aplicar muy bien en todas las partes del árbol, de tal manera que no queden focos en la parte superior del árbol, que a veces queda mal aplicado y por lo tanto uno nota cloca en las puntas de los árboles. Con las aplicaciones entonces de cobre en otoño se pueden controlar otras enfermedades que también afectan, digamos, a uránimo y a nectarino, que son el cáncer bacterial y el corinoma. Un huerto bien manejado nunca debería tener cloca, porque es una enfermedad fácil de controlar y debe hacerse en un momento preventivo. Para mayor información, contáctenme en el laboratorio de lineal apretivo y nos ponen una próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.